Buenas gente, estamos en Mickey Mouse y el castillo de la ilusión Capítulo 4, a lo mejor 5, no lo sé Y vamos a ir a una zona que creo que es una biblioteca, si no me equivoco La jugué yo hace tiempo, pero me pasé lo que es la primera parte La segunda, empezaron a matarme mucho y dije, guau, y lo dejé ahí Tenía pensado empezar desde donde me había quedado Pero como no me dejan y tengo que hacerlo todo de nuevo otra vez Pues digo, guau, pues entonces la otra parte del vídeo que tenía la desecho directamente Así que empiezo desde el principio Supongo que me lo conoceré Aunque llevo mucho que no lo juego y lo mismo ni me acuerdo Lo que estoy viendo es a ver si hay algo para bajar el sonido Audio, pero es que en audio me pone narración y subtítulos Ya está, no me pone más, eh Bueno, en fin Espero que se escuche bien Es por esta puerta de aquí El castillo Vale, no, no era la biblioteca, la biblioteca creo que era el capítulo anterior Vale, la primera parte en teoría es fácil Algunos de estos pegaban En serio, tío Se escucha altísimo esto, eh Es que se escucha muy alto Pero es que no hay nada aquí, eh O sea, audio o subtítulos ¿Qué tiene que ver los subtítulos con el audio? No lo entiendo No recuerdo que Que antes se escuchara tan alto Seguramente Es que no sé que tal se va a oír la voz Pero seguramente Comparado con la música Bastante bajita, eh Pero bueno No puedo hacer gran cosa Lo puedo bajar de Windows Hay algunos aquí que pegan Hostia, no he visto a ese Vale, era para abajo No me acordaba Este no pega, ¿no? Yo creo El de abajo sí Venga, venga Mira qué cara de miedo pone Esta primera parte era facililla, eh Pega del medio nada más Cuidado, cuidado que me caigo Creo que era para arriba, ¿no? ¿Ese de allí pega o no pega? Tiene pinta Este sí Uy, va Casi me mato Tú pegas No sé yo, eh Sí pega, sí Y estos Este va a pegar seguro Cuidado con los murciélagos Hostia, que no tengo para Hostia, no tenía Velas para tirar Pero bueno, os hago desde aquí Eso creo que es una vida Cuidado aquí, eh Cuidado aquí, eh Cuidado con la bola No, es verdad La bola me mata de una Directamente Vamos a esperar un poco Que se vaya Vale, ya tengo para defenderme Tú mueres Pues más o menos Aquí me había quedado La última vez Así que Pasé lo que es la primera parte Esa de allí atrás A ver si hay una vida Ahí arriba, eh No El problema es que Si muero mucho Me van a mandar A la primera parte Otra vez Ahí está Lo que quería Directamente Los diamantes estos Paso, eh Yo lo que quiero Es pasármelo Hijo de puta Qué cabrón No es tan fácil Como parece, eh Ese de ahí Creo que también pegaba Vale, tenemos un camino A la derecha Pero me suena Que da por la de la izquierda Ahora, eh ¿Puedo ir por esta puerta? No, no Mierda No, eso no era Para pillar eso Nada más Pues Aquí me quedé No llegué más lejos Casi me mato Cuidado Vale, he atacado ahora Uf No sé ni cómo lo he hecho Supongo que si muero Empezaré aquí ya, ¿no? O eso espero Venga, venga Esto de saltar por aquí Me pone nervioso, eh Cuidado con el murciélago Estos creo que no pegan Oye, esto puedo llevármelo O algo, ¿no? Es decoración Mira, pillamos una gema No sé si era la última que quedaba Hostia, pues Recuerdo Que para este nivel Me tiré la vida Qué mierda Si es que no me sé el camino A ver si podemos avanzar Bueno, a ver si se llama al lado Empezamos mal Había avanzado bastante, coño Bah, ese me da también Nah, nah, nah Es mejor que me den No puedo llegar con tan poca vida Hasta allí Coño, me podían haber dejado más cerca, tío Que es un coñazo Estás repitiendo todo el rato esto Es muy importante que estos no nos toquen Aquí Bueno, estos no sé si alguno me tocará Su puta madre Su puta madre también Vale Por abajo era la ruta más Más segura No me des, teo Nah, ahora de aquí ya no paso Y he muerto demasiado En esta parte Es que hay algunos peces Que no sé como coño esquivarlos A ver, a estos sí sé como esquivarlos Más o menos A estos también Sube, coño A estos Más o menos También Lo que pasa es que a este hay que ser muy rápido Ahí está Mira, no me ha dado ni uno, eh No tengo para lanzar cosas al cofre Vale, esto era fácil en teoría Y para abajo Ahora la bola Hay que acordarse de saltar Vale, vamos bien Coño, que me caigo Vale, esto no era muy difícil Tampoco No, no, no Toda la bola En su cuerpo Ha dicho a Mickey Que la glútea Era mucho más peligrosa Que se ve Su puta madre Bien, manda una vida Y aquí La plataforma 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 Mierda He saltado mal He perdido una vida Muy prima que me caigo Una vida muy valiosa Ahí, eh Quitamos a ese Qué difícil Qué difícil el puto juego, tío Habrá algún niño de 10 años Que se lo ha pasado Pero a mí me cuesta Eh, aquí ¿Hacia dónde coño voy ahora? ¿Era por la derecha? Correcto Una vida Cabrón Cabrón Vale, había que subir arriba Mierda Pasamos por aquí Y ahora Había que volver a la izquierda Ahora El hijo puta ese Lanzacosas Vale, aquí Salto con largo Y aquí es donde Me habían matado Yo creo que no tenía Ni puta idea Dónde había que ir Vale, ya sé Dónde hay que ir Creo que hay que subir, ¿no? O no, eh No, creo que no hay que subir Eso no tiene subida Ah, por aquí Venga, a ver si puedo avanzar hasta un sitio Donde si me matan No tengo que empezar desde el principio Eh, qué maravilla Eh, qué maravilla Suito pro Nivel superado Sí, superado Mi cojones Continuamos Acto 3 Este es el boss, ¿no? ¿Cómo se le mata a este? Si te salto en la cabeza No, no Ahora Mierda Venga, anda Te he saltado No me has dado, eh O sea, no seas falso O sea, él se aturde Cuando falla el golpe Venga, venga No le he dado Ahora Venga, coño Y me quita a mí la vida ¿Sabes? Oye Le estoy saltando Y no le está quitando Le he saltado Ah, vale Se ha quitado el suelo ¿No? Vale Guay Me raya un poco Algunas cosas Porque yo le doy Y no le quita vida Y luego Él se la quita sola No sé Se suponía que él Me golpeaba Fallaba Se aturdía Y yo le saltaba Y le quitaba Había que esperar Un poquito más A ver si por el sonido ¿Ves? Le he dado Y no le he quitado Ninguna Vale Él Cuando se golpea Con la campana ¿No? Vamos a este lado Mejor A ver Voy a calcular Por el sonido Aunque me dé No, el sonido No me ayuda en nada A la cima De la torre Mickey pensaba Que el peligro De ser Squish Finalmente Ya Ya Vamos, tú Mickey Coño Matalo Ya La La Wow El Coquillo La Final Seca Ya Si No Tomo Tanka Tanka ¡Ah! ¿Avol? ört Tanka Te Tanka 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 Venga, pégame Vale Para él debería chocarse Correcto Venga, vamos bien Me ha quitado una, no sé cómo, pero me ha quitado una Tres golpes Vamos, vamos Venga, ataca Mierda, he tardado mucho Al tercera no amaga O sea, hace dos como que me da Pero luego a la tercera me la ha dado Aunque yo salte Correcto Bien, golpe Ya le pillé al truco Mierda 2-1, eh Estoy en desventaja Una Dos Ahora me va a dar sí o sí ¿Ah no? ¿Por qué has amagado? Vale Si le esquivamos esta podemos ganar No me ha tocado, eh No me ha tocado O sea No me cuentes historias Que no me has tocado Pero bueno Le he pillado el truco ya, eh Hay que procurar ¿Y por qué no me dan más estrellas de estas, tío? Las cinco Vale, el primer amago Segundo amago Ahora sí debería pegarme Primer golpe Esto hay que esquivarlo sí o sí, eh Vale Primer amago Segundo amago Tercer amago ¿En serio? Cuarto Oye, ¿por qué no me pegas? Deberías intentarlo, ¿no? Qué raro Ahora ya no me pega, tío Me estoy rayando, eh Vale Vamos bien, eh Igualados Bien A ver si no me pega Están dos golpes, eh Yo a tres Hijo de puta Aprovecho y le pego Vamos, vamos Está un golpe, eh Yo a dos Lo puedo hacer Pero falla el golpe, cabrón Es que podría dejar que me dé Pero es jugársela mucho, eh Si dejo que me dé aquí Es jugármela demasiado Venga, venga Ahí está Ahora debería hacerlo de esto Correcto Si no me da Bueno, y aunque me dé Creo que he ganado ya, eh Mierda Mierda Chócate ya de una puta vez No, al final me da ¿Sabes? Chócate con la campana, cabrón Ahí está No era difícil, eh La gemia violeta final Y ahora a por Minnie Pues... Bueno, ahora será el combate con... La bruja esta, ¿no? Que había secuestrado a Minnie No sé quién era ¿Era la de la bella durmiente, tal vez? ¿La maléfica? No me acuerdo Pero supongo que esto lo dejaré ya Para el capítulo final, ¿no? Que sí, que sí Todo muy bonito Bueno, esto tiene guardado automático Así que vamos a ir dejando por aquí el capítulo 31 minutillos Casi, 32 casi En breves Y... Pues el siguiente va a ser el último, imagino Así que poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias!